¡Suscríbete al canal! Aquí nos encontramos desde el módulo de Mundo Nuevo, en donde pues luego de la tormenta que se viniera el día de ayer, que azotara, inundara varias colonias de Matamoros y se suspendiera la vacunación para las personas mayores de 60 años contra el COVID-19, pues bueno, a esta hora de la mañana ya se ha reducido lo que son los procesos de vacunación y como pueden observar, miren, no hay nada de fila, por lo cual las personas que van llegando pasan prácticamente directo a vacunarse, únicamente se les están tomando los datos aquí en lo que es esta zona con el personal de los servidores de la nación y posteriormente pasan inmediatamente a vacunarse. Son las 9.14 de la mañana y no hay nada de fila en esta zona, por lo que las personas que quedaron pendientes el día de ayer de vacunarse, recordemos, para los apellidos Yiega y Z, así como todas las personas que quedaron rezagadas de los días anteriores de los puestos de vacunación, pues bueno, pueden venir a lo que es vacunarse en esta zona, ya que los módulos ahorita en estos momentos nos dicen que no están muy llenos, realmente están vacíos. Sabemos que aún hay muchas colonias pues anegadas ante pues la lluvia que se suscitó el día de ayer. Hay muchas zonas aún todavía inundadas, hace rato pasábamos por lo que son varias colonias como lo que es la Cantinflas, hay varias unidades que todavía están encharcadas, la avenida Cantinflas, sobre el perriego cerca de la colonia Los Auses también están inundados, en fin. Hay varias zonas en donde aún no disminuye el agua, sin embargo, pues bueno, esperemos que para más tarde ya se pueda disminuir a un poco más lo que es esta inundación que se presentó el día de ayer y que pues se pueda de alguna manera ir, las personas que quedaron pendientes puedan de alguna manera ir saliendo a vacunarse. Recordemos que el día de hoy, pues bueno, ya sería el último día, era el día de ayer, sin embargo, pues ante la tormenta que se presentó, pues se recorrió para que este día pudieran ya concluirse. El clima, esperemos, hasta el momento no hay pronóstico de lluvia, esperemos continúe de esta forma, pues para que las personas que quedaron pendientes de vacunarse puedan hacerlo y tienen el día de hoy precisamente hasta las 6 de la tarde, por lo que todo este día que no tenemos pronóstico de lluvia hasta esa hora, pues puedan acudir a vacunar a sus abuelitos. Hay que recordarles a los adultos mayores los requisitos que tienen que traer, son la copia del CUR, el comprobante de la primera dosis porque es muy importante, la copia del comprobante de domicilio y el folio, pues estos son parte de los requisitos que requieren las personas adultas mayores. Las sedes de vacunación son aquí en Mundo Nuevo, vacunación en automóvil, el CBT-135, vacunación en automóvil y a pie, el tecnológico es vacunación automóvil y a pie también, y la facultad de medicina en donde es también drive-thru o en automóvil como es el Mundo Nuevo. Amigos de Noticias, ayúnenos a compartir, por favor, para que las personas que quedaron pendientes el día de ayer para vacunarse, pues lo puedan hacer este día, que se apliquen la vacuna, los módulos ya abrieron desde las 8 de la mañana, sin embargo, a esta hora de la mañana, pues bueno, no tienen todavía gente, y esto se debe a que pues sabemos que hay muchas colonias en donde todavía están sufriendo los estragos de la tormenta del día de ayer, sin embargo, en cuanto tengan la posibilidad, tienen el día de hoy hasta las 6 de la tarde para poder vacunarse. Recordemos los apellidos que tocan el día de hoy, es YZ, y pues bueno, a todos los personas que quedaron rezagadas de los días anteriores por alguna situación, pueden acudir a vacunarse el día de hoy, ya después de que el día de hoy obviamente quedara suspendida la vacunación, ante la tormenta que se presentó, en donde nos cayeron en Matamoros alrededor de 5 pulgadas, que obviamente inundaron todo lo que es Matamoros, varias colonias muy bajas quedaron completamente llenas de agua, otras, las principales avenidas también, zonas en donde ya conocemos que habitualmente se inunda, pues bueno, hasta esta mañana aún tienen mucha, mucha agua, por ejemplo, la zona de los sauces, ahí en la página de noticias les vamos a subir unos momentos, unos videos en donde, pues bueno, se puede observar que aún hay, pues bastante agua que les impide a muchas personas salir de sus casas, sin embargo, pues bueno, quienes sí puedan hacerlo, por favor aprovechen y acudan a lo que es vacunarse aquí en el mundo nuevo. Y miren, le vamos a hacer una toma, no hay nada de fila. Está personal de tránsito, esperando obviamente allá en el retorno para lo que es las personas que vienen a vacunarse, sin embargo, pues bueno, no hay nada de fila. Únicamente está una persona que acaba de llegar en motocicleta, ya la camioneta que había pasado ahorita en estos momentos, pues bueno, ya pasó. Hay que tener precaución, ya que sabemos, pues bueno, hay muchas zonas en donde aún está el pavimento mojado, donde las zonas están encharcadas y quienes conduzcan, pues bueno, tienen que hacerlo con precaución para evitar sufrir algún percance. Bueno, ahí vemos cómo no hay nada de fila ya en estos momentos. Bueno, ya se presentó un accidente al parecer, una camioneta se quedó, no alcanzamos a ver, pero ya está personal de tránsito auxiliando. Manuel González, Víctor, buenos días. También en el tecnológico, sí, todos los módulos de vacunación, hay que recordarlos, en Matamoros se instalaron cuatro módulos que el día de hoy, pues bueno, están retomando sus actividades, lo que del día de ayer se suspendieran. Los módulos son Mundo Nuevo, CBT-135, el tecnológico y la Facultad de Medicina. En los cuatro módulos hay personal ya aplicando la vacuna, nos informan que a esta hora, pues bueno, no hay tanta gente en el resto de los módulos, así es que pueden acudir a cualquiera de estos módulos dependiendo, pues bueno, de sus posibilidades. Hay que recordar que el módulo del Mundo Nuevo y la Facultad de Medicina únicamente es atención en automóvil. La vacunación en el CBT-135 y el tecnológico es en automóvil y a pie, por lo que bueno, dependiendo de sus posibilidades, pueden acudir a cualquiera de estos módulos, aplicarse la segunda dosis, todo esto para los mayores de 60 años. Para quienes nos preguntan, ¿cuándo van a empezar la vacunación para los de 50 años? Ya hay fecha y nada más que estamos en espera de que nos confirmen de manera oficial, tentativamente se estaría iniciando el próximo 27 de mayo. La vacunación para los adultos mayores, lo que es el próximo jueves estarían empezando la vacunación para los mayores de 50 a 59 años, lo que serían asimismo para las personas, las mujeres embarazadas, se les estaría aplicando la vacuna. Ricardo Rico, pues bueno, lo comentaba hace unos momentos, es precisamente el próximo 27 de mayo, pues nos estaría dando el arranque, la vacunación para los de 50 a 59 años. Posteriormente, a través de los diferentes medios, en especial el de nosotros y noticias, les estaremos informando las sedes, los horarios y el calendario, ya que hay que recordar, que hay que esperar que la información sea de manera oficial. Hasta el momento, lo único que nos han dicho es que iniciarán el 27 de mayo, sin embargo, bueno, a esperar las sedes y el calendario, ya que, pues bueno, esperemos sea igual que como se ha manejado hasta el momento el calendario por apellidos, pero hay que esperar todavía estas indicaciones. Sin embargo, ya hay fecha para las personas que se vayan preparando, necesitan registrarse en la página de mivacuna.go.mx para obtener el folio, en donde se estaría anotando, obviamente, lo que es la primera aplicación, en la segunda aplicación, dependiendo la vacuna que les corresponda, y el CUR, comprobante de domicilio. Esos son los requisitos básicos para lo que es recibir la vacuna en cualquier edad. Hay que recordar que en esta campaña de 50 a 59 años, también se está incluyendo a las mujeres embarazadas mayores de 18 años a quienes, a que tengan más de nueve semanas de gestación, a quienes el requisito extra que les están pidiendo, pues bueno, es que lleven su control prenatal, pues precisamente para verificar que cuenten o que estén embarazadas. Así es que las mayores de 50 a 59 años de edad y las mujeres embarazadas se empezarán a aplicar a partir del 27 de mayo. Vean cómo seguimos todavía sin fila. Los vehículos que están llegando pasan prácticamente directo, solamente se les está pidiendo aquí lo que es los datos, el folio y el comprobante, el comprobante de la primera aplicación, el comprobante de domicilio, son los únicos requisitos que les piden, y ya prácticamente pasan directo a vacunarse. Amigos de Innotice MX, por favor compartan nuestra transmisión para que más personas se enteren, para que las personas que quedaron pendientes el día de ayer con los apellidos Y, Z, y todos los rezagados de los días anteriores, acudan el día de hoy. El clima va a estar, hasta el momento tenemos el pronóstico que va a estar bien sin lluvia. Pues bueno, para que puedan acudir a vacunar a sus abuelitos. Hay que recordar que tienen que venir acompañados, por favor, no vengan solos, vengan desayunados. Y, sobre todo, que no los dejen solos durante el proceso de reposo, ya que, pues bueno, hay que ver si tienen alguna complicación, alguna reacción. Aunque hay personal médico exclusivamente para atender esos casos, pues bueno, hay que estarlos acompañados. Ya comienzan, ahora sí, a formarse. Ya comienza a haber fila en estas horas de la mañana, 3, 4 vehículos, pasan prácticamente, pues bueno, directo. Algunos vienen, más que nada, a pedir informes. Hay que recordarles los requisitos que tienen o que requieren. Son el comprobante de la primera aplicación, el CUR y comprobante de domicilio. Son el comprobante de la primera aplicación, el CUR y comprobante de domicilio. Recordamos que nos encontramos en el módulo de Mundo Nuevo, en el puesto de vacunación, reanudando la vacunación que quedó pendiente el día de ayer debido a, pues bueno, al proceso que, a la lluvia, perdón, que se presentó el día de ayer, en donde, pues bueno, hubo varias zonas inundadas. Aquí lo que podemos observar es que hay cero fila. Realmente están unas personas ya en espera de que se vacunen. Son alrededor de dos vehículos, nada más. Por lo que están pasando prácticamente directo a la vacunación. Hay que recordarles que la vacuna está del día de, el día de hoy, nada más. La aplicación para los que quedaron rezagados o pendientes y será hasta las seis de la tarde. Allá son poquitos vehículos, miren. Realmente son dos vehículos que están a la espera ya después de que se aplicaron la vacuna. El reposo que tiene que ser alrededor de 20 a 30 minutos. Por lo que básicamente en Amazon es el dos personas. Y en el módulo, hay cuatro módulos de vacunación, los cuales en estos momentos, pues bueno, están vacíos. Poco a poco comienzan a llegar personas a aplicarse la vacuna. Hay tres vehículos en espera únicamente. El resto de los módulos también está funcionando. Hasta el momento nos informan, están igual en la misma circunstancia. No hay mucha demanda. Esperemos que, bueno, conforme vaya bajando el agua, vaya disminuyendo, pues bueno, las encharcamientos que hay en diferentes sectores. Y de alguna manera, pues las personas puedan salir a vacunarse. Recordemos, hoy es el último día de la aplicación de la vacuna para las personas mayores de 60, mayores de 60 años. La aplicación de la vacuna para los de 50 años, pues bueno, se estaría empezando el 27 de mayo. Según nos han informado las autoridades, habrá que esperar los próximos días el calendario y las sedes ya confirmadas por parte de ellos para dárselas a conocer. Así es que les invitamos a que estén pendientes. A que estén pendientes de la información que les estaremos proporcionando a través de Innoticias MX y de la raza 1060 para que puedan enterarse del calendario que les estaremos informando. Con estas imágenes me despido, amigos de Innoticias MX y no sin antes invitarlos a que compartan por favor la transmisión y que sobre todo traigan a sus abuelitos a vacunarse. Hoy es el último día de la vacunación para los mayores de 60 años. Mi nombre es Arely López. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. 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 Gracias.